Y saludo esta mañana a mi compañera Ivonne Barrios, quien se encuentra afuera de la Fiscalía Antisecuestros en Escapotzalco. Es información de última hora, Ivonne, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Así es Humberto, un placer saludarte. La mañana del día de hoy hubo una detención de siete personas que trasladaron aquí hasta la unidad ubicada en Jardín, en la Alcaldía Escapotzalco. Se tratan de siete detenidos después de que se liberó a una mujer que fue secuestrada. Estas son actividades, se liberó un hombre que fue secuestrado. Estas son actividades que fueron realizadas por la Unidad Metropolitana de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación. Son en total siete las personas que fueron detenidos. La víctima tiene aproximadamente 28 años de edad, estaba secuestrado en una casa habitación en la Alcaldía de Iztapalapa. El día de hoy, por la madrugada, se realizó este operativo, tanto de la Policía de Investigación, como bien te lo mencionaba, de la UMOE. En estos momentos ya están cerrando esta cortina después de que se realizó el ingreso de estas siete personas detenidas. También llegó hasta este punto la víctima. ¿Qué es lo que va a pasar en estos momentos? Pues bueno, se van a presentar ante el Ministerio Público y él se va a encargar de definir la situación jurídica de todas estas personas. Comienzan a retirarse de las unidades que se acercaron hasta este punto. Una operación que se realizó en conjunto, tanto Policía de Investigación, como Secretaría de Seguridad Ciudadana y que afortunadamente se logró el rescate de la víctima de 28 años de edad. Humberto. Pues ahí está el dato, este golpe a la delincuencia que se da el día de hoy. Una presunta banda de secuestradores, digo, por el número, se presume que pudiera ser alguna organización dedicada justamente a este ilícito del secuestro. Siete personas entonces quienes fueron detenidas, una persona, un hombre rescatado, un joven de 28 años, quien habría sido liberado en su cautiverio, que como bien comentas, Ivonne, se encontraban en Iztapalapa. Y ahí donde aparentemente se dio este operativo. Le repito, siete personas detenidas, una más liberada en este golpe a una organización dedicada al secuestro aquí en la Ciudad de México. Esa información de última hora, Ivonne, seguiremos, por supuesto, contigo en contacto a la espera de mayores datos. Es una información, es una noticia que está actualmente en desarrollo. Le repito, información de última hora aquí en la Ciudad de México. Ivonne, agradezco mucho tu reporte. Nos mantenemos en comunicación. Buenos días. Volvemos al estudio. Muy buenos días, Humberto. Gracias.